Dando atención a las peticiones del sector pesquero y turístico marítimo de Mulegé, el director del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos, FONMAR, Martín Insunza Tamayo y el delegado en Mulegé de Programas para el Bienestar, Raúl Santi Esteban Cepeda, se reunieron con pescadores y prestadores de servicios turísticos para atender sus peticiones de mayor vigilancia marítima en la zona. Los trabajadores de mar expusieron que históricamente específicamente no han contado con una embarcación para tareas de vigilancia en el corredor pesquero que comprende entre Santa Rosalía y el límite sur con Baja California Sur, por lo que solicitaron ante el gobierno del estado a través de FONMAR se provea de una embarcación para realizar recorridos y evitar la sobreexplotación marítima de la zona. Además de ser portavoz de esta petición ante el Ejecutivo Estatal, Insunza Tamayo se comprometió a llevar a cabo una jornada el 4 de febrero en la comunidad de San Bruno para capacitarles en cómo incursionar a la pesca deportiva y crear proyectos económicos sostenibles.